Estamos inaugurando la traquiterapia, que es el equipo para tratamiento del cáncer, principalmente del cuello uterino, sirve también para otro tipo de cáncer. Ha significado una inversión de alrededor de un poco más de 5 millones de bolivianos. Y como ustedes conocen, el cáncer del cuello uterino es la primera causa de muertes de mujeres en edad fértil en el país. El virus papiloma humano está presente en el 99% de los casos. Y registramos la tasa más elevada de muerte en el continente. Esta traquiterapia va a ayudar a que nuestras pacientes, en vez de estar 4 y 5 días internadas y sin moverse, ahora con esta tecnología de avanzada, van a estar entre 3 y 4 horas solamente. Una meta importante es que vamos a subir de 80 pacientes a 200 anuales, con una meta de atención de 1.200 personas. Esta braquiterapia es un equipo de última generación. permite realizar estudios en tres dimensiones. Y aquí también quiero hacer un especial agradecimiento a las damas frotarias, a la señora Carmen Cueto de Barbería, por el apoyo a la reconstrucción de este búnker para poder complementar este trabajo. Hablo de complementar porque el primer equipo en el país que dio una cierta revolución fue nuestro acelerador lineal. Y este viene a ser un complemento de ese acelerador lineal, junto con el mamógrafo digital que ya también hace un tiempo atrás, hace unos años atrás pudimos inaugurar, creo que tenemos los instrumentos necesarios para poder hacer lo que hace unos cuantos años aquí, aprovecho que está el padre Mateo que llegó esta mañana, y a propósito quisimos esperarlo para que podamos felicitarlo, porque ya ha cumplido su tesis doctoral en Roma, y si bien no retorna al país, lo vamos a tener cerca, en un país hermano acá. Pero sí nos recuerda muchísimo esas dos manos que pedían el 10% de presupuesto para un sector el más prioritario que es la salud, que estaba totalmente desatendido. Y nosotros lo hicimos causa de esa cruzada. Seguimos invirtiendo más del 30% del presupuesto de la gobernación en salud. Si no fuera por los 1.800 ítems que estamos malversando fondos, porque no corresponde a la gobernación, esto corresponde al Tesoro General de la Nación, que pudiéramos equipar muchísimo más nuestros hospitales y dar la tecnología suficiente. Pero bueno, no nos queremos quejar, porque cuando se traspasaron estos hospitales de tercer nivel, a la gobernación, 5 que tiene el departamento, nos dieron cero recursos. Y ustedes han visto que han habido avance, han habido avance en todo lo que significa el equipamiento de los hospitales, el angiógrafo digital que tenemos, por ejemplo, de última tecnología en San Juan de Dios, ha permitido que hagamos cateterismo, de que coloquemos stents ante la gente que no tenía los recursos, se moría, digamos, con el tema del corazón. Y si bien estamos satisfechos con todo esto, entendemos que ahí todavía falta mucho por el tema del corazón. Pero también estamos bastante contentos y alegres que todos hayan agarrado esta bandera. Ojalá no se utilice solo para un tema proselitismo. Ojalá no sea solo para un tema de campaña. Ojalá todos entendamos que la salud, que es lo principal, es lo prioritario que necesita la gente. Entre otras cosas que siempre nos recordamos que fue un pedido y lo estudiamos con nuestro secretario de salud, que está aquí con Óscar, y lo analizamos cuando estaba acá el padre Mateo. Fue el dotar de sangre gratuita a todos los niños con cáncer y a los niños de los hospitales públicos hasta los 15 años de edad. Una cosa que también es importante puntualizar es que el 40% de pacientes que tenemos acá viene de otros departamentos del país. Y eso también demuestra la solidaridad del pueblo puseño y de otros hospitales públicos que manejan. Gracias. 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 El Estado y el Estado somos todos. No es verdad. Todas las gobernaciones, todos los municipios, el Estado nacional. Y si de verdad hubiera, y existe la voluntad de, como lo dije anteriormente, de un tiempo a esta parte, tomar conciencia de lo gravitante que es el tema de la salud. Y si pusiéramos todos los esfuerzos, y si pusiéramos los recursos necesarios, yo creo que daríamos un gran avance. Aquí no se trata en este momento, digamos, de echar responsabilidad a uno o de cargarse en otro. Yo pudiera repetir lo que siempre decimos, ¿no? Son más de 200 millones que hemos invertido en los hospitales, en todos los equipos que hay. Hemos aumentado las terapias, hemos aumentado los equipamientos, como por ejemplo el tema del oncológico. Este es el único hospital oncológico que tiene estos equipos en el país. Por eso viene el 40%, como le decía, de pacientes. Pero aún falta mucho. Y aún... Y el tema pasa también por recursos adecuados. Por eso es que siempre hablamos de una... de un gran acuerdo nacional. que es el pacto fiscal para que los municipios, para que las gobernaciones puedan tener los recursos. Fíjese usted, yo así hincapié en que son 1.800 ítems. 1.800 ítems que paga la gobernación. Y lo digo siempre, un poquito con cierta ironía, que estoy malversando fondos. Esto es lo que estoy haciendo. Y lo estamos malversando porque no podemos dejar los hospitales de la ciudad ni los hospitales de las provincias y de los municipios sin médicos ni trabajadores de salud. Y esa es una situación con 1.800 ítems. Imagínese cómo pudiéramos nosotros detener con toda la... con todo nuestro... con todo nuestro equipamiento de los hospitales. Y definitivamente, definitivamente, Santa Cruz necesita hoy estar saturado como usted decía. Ha colapsado algunos sistemas y por eso es que en el informe que dimos a mi transmisión de cuentas ya aprobó la Asamblea de la Universidad de Santa Cruz para que se haga el estudio para el nuevo hospital de Santa Cruz. La Asamblea de Santa Cruz la Asamblea de Santa Cruz